Nos encontramos ahora con José Esbatela, titular de la Unidad de Información Financiera de nuestro país. Me gustaría preguntarle qué es lo que lo trae a este acto de convocatoria popular en el marco de Unidos y Organizados junto con Proyecto Nacional. Bueno, la reafirmación de una posición que dignifica no sólo a la militancia política de este espacio, sino a todo el país. Por eso estamos acá y creemos que es importante la presencia popular para respaldar las posiciones oficiales del gobierno. La Unidad de Información Financiera hace investigaciones muy complejas y precisas al respecto del capital financiero en nuestro país y del origen de esos capitales. ¿Qué son para usted entonces, considerando su trabajo, los fondos buitres? Y son unos grandes desestabilizadores del sistema del funcionamiento normal del capitalismo. Casi son los que están dinamitando el esquema de producción real. Y esto que afecta a la Argentina no sólo es una cuestión nacional, está afectando potencialmente a casi todos los países que están con deudas, producto justamente del funcionamiento del sistema financiero. Es un intento de castigar a la Argentina por haber hecho la transgresión de hacerle una quita a la deuda y de haber renegociado. Estamos entre los malos ejemplos del capital financiero internacional. Compañero, muchísimas gracias. Ustedes.